Buenos días Libermas, es un gusto de nuevo conversar con ustedes. Ahorita lo que les deseo explicar un poquito es acerca del tema de las lactancias. Las lactancias es un beneficio que nos brinda el seguro social a todo asegurado cuando tiene su bebito. Es un bono de 820 soles, para eso necesito que la mamá y el bebé estén inscritos en el seguro social. No importa que hayan dado a luz en una clínica o en una ponte a través de la Universidad de Salud, necesito que sí se inscriban. Para inscribir al bebito necesito la copia del DNI, solamente con la copia del DNI pueden inscribirnos y los DNI de la mamá también pueden inscribirnos. Ya sea la mamá, si es que no esté inscrita, como esposa o como conviviente, también les comentarán los documentos que ya he explicado en un anterior video. Compre la parte del matrimonio y como conviviente que venga ella para firmar los formatos que tenemos en el área. Sienta trayéndole la copia del DNI vigente, de todos ustedes tres pueden ser la lactancia. El bono es por cada bebito que nazca vivo, que dure en sí 48 horas. Esa es una normativa que indica el saludo. O sea, si tienen gemelitos, el bono se duplica. Hay un tiempo permitido para hacer el cobro de lactancia, que es un mínimo de seis meses, contados a partir del nacimiento del bebé. Ya, eso es en cuanto a las lactancias. Espero haberlos orientado, de cualquier duda o consultita que tenga, encantada de ayudarlos. Mi correo es jherrera.liderman.com.pe Y yo les puedo orientar luxuosamente y darles las pautas o tirarles los formatitos que puedan necesitar para poder escribir. Muchísimas gracias y estés por lo pronto conmigo. Hasta luego.